...entre la ciudadanía que sí se alborotó por falsos rumores en las redes sociales. Mire, yo le pido a la ciudadanía nomás que tengan cuidado los medios de comunicación que siguen, ¿no? Yo creo que sigan ustedes a los medios profesionales y que no se basen por comentarios en redes sociales de gente que no es un medio formal. Seguimos trabajando con los tres niveles de gobierno, con la Guardia Nacional y con la Sedena, que son los militares. Entonces, ayer en la noche estuvieron haciendo recorridos por toda la ciudad, no sé si dieron cuenta también. La idea es ir trabajando y haciendo ese tipo de trabajo para mantener la paz y la seguridad de todos los nogalenses. Yo creo que hay muy buena comunicación con la 45 Zona Militar, con la Guardia Nacional. ¿Y la Mesa de Seguridad? En sesiones anteriores de Cabildo también autorizamos la donación de un predio para la Guardia Nacional en la Mesa, lo cual también nos va a ayudar muchísimo la presencia esa allá afuera de la ciudad. Y lo cual yo creo que nos van a estar mandando a más gente de la Guardia Nacional. Es más, si no lo mencioné ahorita, que se me olvidó mencionarlo en la sesión de Cabildo ahí con el tema de seguridad pública. Ayer recibí una llamada de la Secretaría de Seguridad Pública, donde nos van a mandar entre 50 y 100 elementos más que van a formar parte de la Policía Municipal. Anteriormente eran policías federales que no se quisieron sumar a la Guardia Nacional. Entonces va a incrementar también los elementos que tengamos aquí en la Policía Municipal, lo cual nos va a ayudar muchísimo para seguir trabajando en todo este tema. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder. ¡Gracias! ¡Gracias!